Ya se conocen cuáles serían algunas de las medidas que se modificarían en la ley Omnibus para poder avanzar en la negociación y que sea tratada previo al paro de actividades del 24, Ricardo. Sí, la verdad que hubo mucha presión por parte de las economías regionales en nuestro país y a partir de ahora se inició la negociación. Hace minutos nada más se conoció información en la comisión que está tratando la ley Omnibus y el decreto de necesidad de urgencia del presidente Milley, donde indicaron que habrá retenciones cero para las economías regionales. Es decir, vuelve todo a como estaba en el mes de septiembre del año pasado. Esta es una decisión que se ha tomado, por lo tanto habrá que ver si en las próximas horas existe o sale alguna medida una resolución del Ministerio de Agricultura de la Nación para dar cuenta de esta situación o la propia presidencia da a conocer que no pagarán retenciones las economías regionales. Y por suerte esto le toca a Mendoza en particular porque es integrante de las economías regionales en el país. Bueno, van surgiendo algunos detalles, Daniela. A lo largo del día seguramente vamos a tener más información. Ya se decidió, por ejemplo, esto es anexo, que no habrá privatización de YPF. No se va a privatizar YPF, es una de las empresas que queda a futuro o bien por ahora que sale del grupo de empresas que podrían llegar a ser privatizadas. Este es un dato muy importante. Totalmente. Y hace minutos nada más habló el subsecretario de Agricultura de la provincia sobre la decisión que tomó el gobierno provincial, declarar la emergencia agropecuaria. Fue publicada hoy en el boletín oficial. Esto dijo Moralejo. Lo que se busca fundamentalmente, y esto es simplemente a título anunciativo, son algunos más los beneficios, es generar un paraguas protector porque en muchos casos este daño no le permite al productor enfrentar el nuevo año agrícola. Por eso se hace hasta marzo del 2025. Un paraguas protector te decía que impida que tenga problemas legales, qué tipo de ejecuciones, intimaciones y demás. Entonces, este costo se hace cargo del Estado y obviamente tiene un precio de acuerdo al daño que se ha producido y le permite al productor estar protegido y a su vez poder seguir teniendo estos servicios. Bueno, vamos a ver entonces en placa en qué consiste esa emergencia agropecuaria. Exactamente, y aquí lo tenemos, concretamente, el tasador que es la persona o las personas que van a trabajar en los cultivos para evaluar el daño, ya en algunos casos lo han hecho, son los que van a medir los daños. Una vez que ellos tengan ese informe, a partir de allí se va a otorgar un certificado de daños para trámites. A ver, ¿en qué situación se va a dar esto? Van a dejar de pagar el impuesto inmobiliario, aquellas fincas que hayan sufrido daños. Van a dejar de pagar el canon de riego, es decir, anti-irrigación se va a hacer cargo el Estado provincial, se va a hacer cargo de la cuota riego que tienen que pagar los productores. Deja de pagar el productor el servicio eléctrico. Lo decimos en parte o todo porque esto tiene que ver concretamente con el daño que se haya producido. Si el daño es parcial, es total o es un verdadero desastre, entonces allí habrá que ver cuánto es lo que deja de pagar de electricidad el productor. Y se prorroga el vencimiento de los créditos provinciales, principalmente los que tengan con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, como así también con Mendoza Fiduciaria, que son dos entidades u organismos de dependencia del Estado que son los que facilitan dinero a los productores para avanzar concretamente en algunos temas importantes. Y como dato importante para el sector agrícola y en particular el tema del vino, debemos decir que ya el gobierno tiene listo el proyecto para llevar adelante la propuesta de cosecha y a carreo, es decir, los créditos que va a otorgar la provincia a los productores para que puedan llevar adelante todo lo que se refiere a la próxima cosecha que va a ocurrir en estos días, nada más empezarán en algunas fincas. Por lo tanto, en los días próximos, se supone la semana que viene, el gobierno provincial dará a conocer en qué va a consistir este tipo de crédito que va a otorgar a los productores menores. Gracias Ricardo. Por favor. Hacemos una pausa.